Sábado de la cuarta semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena es muy humana y expresiva de los sentimientos de Jesús. Programa un retiro de descanso con sus apóstoles, pero luego vio la multitud y tuvo compasión de ellas y se pierde el descanso. Los apóstoles a quienes había enviado de dos en dos a evangelizar vuelven muy satisfechos. Ellos cuentan sus éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y de que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso, un retiro con él para reponer fuerzas y revisar su actuación. Ese es el plan que les propone. Pero la gente se les adelantó y les salió al encuentro porque adivinaron a dónde iba. Y Jesús cuando vio a la gente, él se compadeció de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Y se acabó el retiro que pensaba hacer. Y Jesús se puso en señales muchas cosas. Podemos vernos retratados en esta escena de varias maneras. A lo largo de nuestra jornada y temporadas, en nuestro trabajo, cosechamos muchos éxitos y seguramente mezclados con fracasos. ¿Qué es lo que les pasaría a los apóstoles y el mismo Jesús a quien no todos les hacían caso? Uno de los temas en los que el mundo de hoy pone poco interés es el verdadero descanso, no solo del cuerpo, sino del alma. Es importante que Jesús lleve a sus discípulos a descansar. Pero si ponemos atención al texto, veremos que no los invita a ir a un lugar confortable, sino le dice vamos a un lugar solitario. En realidad los está llevando a lo que hoy nosotros llamamos un retiro espiritual. El hombre, sobre todo el que trabaja en el Señor, tiene que darse tiempo para ir con el Maestro a un lugar solitario, a descansar y estar con Él. En este pasaje podemos pensar que en ese lugar Jesús hablaría con ellos, en privado, sin que tenga que estar atendiendo ni a Él ni a sus discípulos, a toda la gente. Si quien sirve al Señor no se da tiempo para descansar, no solo terminará agotado, sino que se dará cuenta de que su actividad apostólica deja pocos o nulos resultados. Es en el contacto con Jesús como se puede lograr una vida apostólica que dé fruto en la gente. Cuando vamos de retiro, dejamos atrás todas nuestras cargas y preocupaciones y podemos ponernos completamente a la escucha del Señor. En los retiros podemos descansar de nuestro mundo ruidoso y agitado y experimentar la paz que deja en el alma la soledad, especialmente cuando lo vivimos en oración. Mucha de la gente que abandona el ministerio al que fue llamado por Cristo, en la mayoría de los casos es porque no se dieron tiempo para estar en un lugar solitario con el Señor para descansar. Ojalá tengamos la oportunidad de algún retiro de vez en cuando. Todos necesitamos un poco de paz en la vida, momentos de oración, de silencio, un retiro físico y espiritual con el Maestro. Además de que cada semana el domingo está pensado para que sea un reencuentro serio con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás, el activismo nos agota y empobrece. El estrés no es bueno, aunque sea el espiritual. Los apóstoles comparten con Jesús, dice el texto, todo lo que habían hecho y enseñado. Y dice el Evangelio que no tenía tiempo ni para comer. Necesitamos paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior, todos son nervios y disminuye nuestra eficacia y nuestra evangelización. Jesús conjuga bien el trabajo y la oración. Se dedica prioritariamente a la evangelización, pero sabe buscar momentos de silencio, de oración para sí y para los suyos. Otra lección que nos da Jesús es que no parece tener prisa. Les han estropeado su plan de la gente y él se puso a enseñar muchas cosas, porque vio que estaban desorientados como ovejas sin pastor. Tener tiempo para los demás, a pesar de que todos andamos escasos de tiempo y con mil cosas que hacer, es una afinura espiritual que Jesús nos enseña con su ejemplo. tratar a cada persona que sale a nuestro encuentro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.